Bien, llegamos al último día del seminario y ya vamos a cerrar con la práctica que tiene que ver con las enfermedades psicosomáticas. Que en el fondo realmente pueden llegar a ser todas las enfermedades. Porque ya se ha comprobado el efecto que tiene el cerebro sobre el funcionamiento del cuerpo que llega al punto de cambiar la expresión de los genes. Y los genes serían como la base a partir de la cual se articula el funcionamiento de la célula. O sea que nuestros estados emocionales realmente afectan todo el funcionamiento del cuerpo. Eso lo vimos ya en la clase teórica. Pero bueno, hoy vamos a ir a centrarnos en cómo arreglamos esos problemas. Ya os adelanto, exactamente igual que las otras tres prácticas que hemos tenido, en el mismo proceso. Cosa que a mí me parece bastante coherente porque si el funcionamiento es uno, la solución tiene que ser una. Bueno, y vamos a meternos ya directos en el problema. Primero vamos a hacer un repasito, bien, de lo que vimos en la clase teórica. Tener las ideas clave así como más recientes. La primera es darle la vuelta al enfoque de enfermedad. La enfermedad no significa que el cuerpo esté estropeado. La enfermedad significa que el cuerpo está viviendo un conflicto y por tanto tiene que cambiar su funcionamiento para enfrentarse en las mejores condiciones a ese conflicto. Bien, que ese cambio que tiene que hacer el cuerpo nos genera malestar. Sí, genera malestar, pero es que el conflicto también genera malestar. Bien, cuando resolvemos el conflicto el cuerpo vuelve a reparar y vuelve a su estado de equilibrio. Bien, luego el cuerpo tiene una gran capacidad de adaptarse a las situaciones. Lo más básico que sería un estrés puntual, pues lo arreglas simplemente con un poco de cortisol, aceleras el ritmo cardíaco, tienes más energía, resuelves el problema. Pero si el conflicto es duradero, se hace crónico, entonces el cuerpo tiene que empezar a funcionar de otra manera. Y ahí es donde aparecen los síntomas que llamamos enfermedad. Por tanto, la aparición de los síntomas de la enfermedad se origina siempre en un suceso emocional impactante. Tiene que ser un suceso emocional un poco característico, no puede ser algo que nos esperemos. Tiene que ser inesperado, dramático y no encuentro solución. Por lo tanto, mi cuerpo mantiene ese estado de conflicto durante el tiempo y necesita adaptarse biológicamente. Es decir, necesita que aparezcan esos cambios, esos síntomas, para poder seguir enfrentando ese conflicto. Bien. Luego ahí vamos a tener ya una pista para ver cómo salimos de ese conflicto. Normalmente, cuando hay una enfermedad de las que llamamos graves, de hecho cualquier tipo de enfermedad, en el lapso de dos años antes de que aparezcan los síntomas, se ha producido esa situación inesperada, dramática, en que no me he sentido entendido y que no había solución. ¿Bien? Si resuelvo esa situación, salgo del conflicto. ¿Vale? ¿Por qué reaccioné yo así en esa situación, si el 100% de las personas no reaccionamos igual ante la misma situación? Pues yo reaccioné así porque ya tengo una programación emocional. Es decir, he vivido anteriormente otras situaciones que van haciendo que mi cerebro procese la información de una determinada manera y por lo tanto, cuando vive una situación específica, entre en conflicto o no. ¿Vale? Luego, ese es otro punto muy importante. Si yo no quiero volver a pasar por las mismas situaciones, no me basta solo con resolver el último conflicto. Porque eso significa que si vuelvo a vivir otra situación parecida, mi programación me va a llevar a vivirlo igual y a tener el mismo síntoma después. No he resuelto el problema del todo. Bien, ya no tengo síntomas, qué bien. Pero todavía tienes la posibilidad de volver a caer en esa misma enfermedad. Luego, tengo que resolver mi programación. Situaciones emocionalmente similares que me han programado a actuar o a reaccionar así en el último momento. ¿Bien? Cuando ya estoy con la enfermedad, cuando ya tengo mis síntomas, también tengo que tener claro que hay determinados estímulos que me van a activar las emociones con más intensidad y por lo tanto pueden agravar los síntomas. Es decir, me están profundizando el conflicto. Luego, si vivo un conflicto, lo suyo es evitar ese tipo de anclas o de estímulos. Pero evitar los estímulos no significa que vaya a recuperarme de la enfermedad ni que vayan a desaparecer los conflictos o los síntomas. ¿Bien? Si mi problema es que he vivido una situación con una persona que ha abusado emocionalmente de mí y me aparto de ella, mi programación emocional me va a hacer buscar otro tipo de persona parecida y viviré las mismas situaciones, con lo que mi enfermedad volverá a aparecer. O incluso, si no ha desaparecido, se agravará todavía más. ¿Bien? Luego, ahí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, si estoy viviendo en un ambiente tóxico, vale, me aparto de él. Pero lo siguiente es tratarlo, resolver ese conflicto. Porque si no, aparecerán otras personas que entren dentro de mi nuevo ambiente y lo transformen en tóxico otra vez. ¿Bien? Bien, pues toda esa programación es fundamental para identificar por qué yo reacciono de una manera determinada o no ante un tipo de conflicto. Es decir, por qué cuando se da una situación dramática a unas personas les afecta y a otras no. Depende de la programación anterior. Y por tanto, eso, si no queremos volver a pasar por el mismo problema, hay que resolverlo también. No me vale solo con salir de los síntomas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se enlazaban esas emociones con los síntomas en el cuerpo? Bien, pues la regla más simple era esta. Los órganos vitales van a verse afectados o aparecerán síntomas en los órganos vitales cuando yo viva conflictos de supervivencia. Cuando simbólicamente diga, me quitan el pan de la boca, no voy a tener con qué alimentar a mis hijos. ¿Bien? Eso es un conflicto de supervivencia porque no tengo para comer. ¿Bien? Luego se van a ver afectados los órganos vitales. Los tejidos de protección, que son los tejidos que recubren. En el conflicto de supervivencia, los riñones y la rejiva serían un conflicto de supervivencia también. Sí. Porque, entonces, ¿cómo hablas? No tengo para comer, pero son más cosas. Claro, claro. En supervivencia, tú tendrías tantos conflictos como tipo de órgano vital. ¿Bien? Por ejemplo, el hígado, los quistes en el hígado, aparecen cuando tienes miedo a que falte el alimento. Entonces, el hígado empieza a acumular glucógeno. ¿Bien? Si tienes problemas en los riñones, tiene que ver con el líquido. ¿Bien? Pero simbólicamente para nosotros el líquido, el agua, tiene que ver con la emoción también. O incluso tiene que ver con la liquidez, el dinero. ¿Bien? Luego, nosotros los humanos tenemos un poquito más de complicación porque esos simbolismos funcionan mucho. ¿Vale? La vejiga, con lo que tiene que ver, es con el territorio. Los animales utilizan el orín para marcar el territorio, si es macho. ¿Bien? Y, por tanto, si tienes un conflicto de invasión de tu territorio, vas a tener problemas en la vejiga. ¿Bien? Las mujeres o las hembras, o más bien, los que tenemos un patrón femenino, puede ser un hombre que tenga un patrón femenino, o una mujer un patrón masculino también. ¿Bien? En el patrón femenino, la vejiga se vería afectada si no me dejan organizar mi territorio. ¿Bien? Mi papel no es marcar el territorio, no es poner límites, sino organizar lo que está dentro de ese territorio. Bien, pues entonces, los tejidos de protección, que son los que recubren a los órganos vitales, lo que muestran o aparecerían síntomas en esos tejidos cuando tenemos problemas de protección. Aunque tenga mis conflictos de supervivencia resueltos, si no me siento protegido, donde aparecería el conflicto y por lo tanto en síntoma, es en los tejidos de recubrimiento. Los tejidos estructurales, que serían huesos, tendones, ligamentos, músculos, incluso el sistema circulatorio, lo que nos muestran son conflictos de movimiento y desvalorización. Y para los humanos, el movimiento puede ser simbólico. Si yo tengo que llevar adelante un proyecto y no avanza, ¿bien? Puedo tener síntomas en esos tejidos estructurales. Perdona, ¿puedes repetir los tejidos estructurales cuáles son? Sí, serían huesos, o sea, los del aparato motor, huesos, tendones, ligamentos y músculos, ¿bien? Y el sistema circulatorio también, corazón y arterias y venas. Y luego tenemos los órganos de los sentidos, que son los que nos relacionan con el exterior y por lo tanto son donde se van a expresar los conflictos de relación con los demás. Lo que no me gusta ver en la relación con los demás va a afectar a mis ojos. Cuando los ojos pican, lo que quiere decir es que estoy viendo algo que me provoca rabia. Y puedes decir, bueno, es que se me ha metido algo en el ojo. Qué casualidad que se te mete algo en el ojo también. Hay muchas personas y a algunas se les mete algo en el ojo y a otras no. Esas casualidades también se dan. Igual con problemas de oídos, gusto, el tacto, problemas de piel, son problemas de separación. Y tened en cuenta siempre que cuando hay un conflicto pueden ser los dos extremos del conflicto. En el conflicto de separación, por ejemplo, que yo tenga dermatitis o algún problema cutáneo, puede significar tanto como que yo quiero separar, mantener separada, porque puedo poner una barrera en mi piel ante el contacto de una persona, no la quiero, o puede ser que eche de menos el contacto de esa persona. Son los dos extremos. O quiero que se vaya o quiero que vuelva. Los ojos, por ejemplo, todos los problemas que tenemos de miopías, astigmatismos, hipermetropías y todo esto, son en el fondo problemas muy simples. El ojo para enfocar necesita que los músculos del ojo hagan determinados movimientos. Si el músculo se queda contracturado, ¿qué ocurre? Que no puedes tener todo el enfoque. Si tú logras relajar el músculo del ojo, vuelve el enfoque. No tiene más secreto. Luego puedes tener otros problemas más profundos. ¿Que no quieres oír o qué? Claro. De nuevo, son los dos extremos. O no quiero oír lo que me dicen, o no quiero hacerme consciente de la falta de ese sonido. ¿Vale? Me pueden estar diciendo, lo haces todo mal, o me falta escuchar lo bien que lo hago. Cualquiera de esos dos. Puede ser que la persona que me lo decía ya no esté. Entonces echo de menos ese sonido. ¿Vale? Entonces para evitar sufrir, el oído pierde sensibilidad. Ya no lo oigo. O no echo de menos ese sonido. ¿Bien? Vale. Todo esto, buscadlo siempre por la parte lógica. Es decir, el cuerpo no se estropea. El cuerpo tiene una lógica en sus cambios. Bien. Programación emocional. Ya hemos comentado. ¿Vale? Tenemos un último conflicto desencadenante a partir del cual ya mi cuerpo, o más bien mi cerebro, no puede más con el conflicto. Ha llegado al tope de lo que puede sostener. Y entonces somatiza. ¿Vale? Somatiza es cuando se produce lo que llamamos el biochoque desencadenante. Es decir, sería como el impacto vital que ya hace que aparezcan los síntomas. Que ya no puedes tapar. Con las cuatro características es inesperado, es dramático, me siento aislado, la gente no me entiende y no hay solución para el problema. Con esas características, toda la carga emocional que vivo, me la trago, se queda dentro y por lo tanto mi cerebro vive en conflicto continuo. Y es el que le ordena a mi cuerpo que tiene que modificar su funcionamiento para poder adaptarnos. ¿Vale? ¿No se repite que la sinergia es el espíritu? Sí, inesperado, dramático, aislante, nadie me entiende, me siento que nadie me entiende, y bloqueante. No hay solución. ¿Vale? Bien. Ese biochoque último, a partir del cual se desencadenan los síntomas, sabemos que tiene un margen de uno o dos años. Antes de que aparezcan los síntomas, se ha tenido que producir. ¿Vale? O sea que ya nos permite acotar muy bien la parte de nuestra vida en la que tuvimos ese conflicto. Nos resulta más fácil recordarlo. ¿Bien? Si desactivamos ese biochoque, es decir, liberamos toda la carga emocional bloqueada en esa vivencia, el cuerpo empieza a revertir esos síntomas. Porque irías al estado anterior, todavía no estás totalmente sobrecargado. Puedes asumir la tensión. Pero, si yo no quiero volver a cargarme, tengo que eliminar mi programación. Y mi programación puede venir de situaciones de mi vida que haya ido acumulando. Cuanto más pequeño fuese, mayor es la represión emocional, porque la carga emocional con la que vivo las cosas también es más intensa. Puede también haber problemas en mi parto, en mi gestación. Todo lo que vive emocionalmente la madre, el bebé lo incorpora como información en el desarrollo de su sistema nervioso. ¿Vale? Y esto no es culpa para la madre, es que esto es así. ¿Bien? La culpa será del sistema que tenemos que no protege eso. Que es absurdo. Que tú quieras tener nuevos ciudadanos, niños, que estén equilibrados y que se lleven bien con todo el mundo, y no haces más que putear a las madres para que estén estresadas durante la gestación. Eso no es lógico. ¿Bien? Después, hay otra parte que también incorpora el niño, que es el proyecto sentido. Es decir, ¿qué sentido o qué proyecto le doy yo a la vida de ese nuevo bebé? Yo, padre o yo, madre. ¿Para qué quiero que venga? ¿Vale? Eso puede acabar generando como un programa interno en el niño que se desarrolla a lo largo de su vida, de tengo que hacer algo para ser valioso, o tengo la necesidad de hacer algo porque es lo que me da sentido. ¿Bien? Uno de los clásicos es, traigo a esta hija para que sea el báculo de mi vejez. Para que me cuide de mayor. Lo normal es que esa hija no se case ni tenga ninguna relación. ¿Bien? Porque es su patrón. Otra cosa es que la persona con ese patrón sea feliz. Que no tiene por qué, para nada. ¿Vale? Y por último, también puedes traer programas emocionales del transgeneracional. Es decir, de lo que has heredado los programas emocionales heredados de tus antepasados. Ya no de tus padres, sino de tus abuelos o bisabuelos. ¿Bien? Esos programas también se pueden expresar en los niños que vienen. ¿Bien? Bueno, pues entonces, para deshacerme del conflicto tendría que trabajar todos esos biochoques. ¿Bien? Y esto sería muy simple si pudieses acceder a todos tus recuerdos. Y entonces, pues te vas al recuerdo, descargas todas las emociones y listo. El transgeneracional, ¿qué diríamos? Madre mía, pero si yo no lo he vivido, ¿cómo voy a saber lo que vivió mi abuela? Bueno, lo mismo te has preguntado alguna vez. ¿Por qué me gusta a mí ver la serie de la tele esta de los años 30? ¿Cuántos años tenía tu abuela entonces? Es decir, lo que nos gusta encaja con los programas que ya traemos. No es al azar que me guste esto o lo otro. Hay determinadas historias que me gustan y me atraen más y es que no puedo dejar de leerlas, porque encajan con conflictos que yo puedo haber tenido en mi vida o que arrastro de mis antepasados. ¿Vale? Por ejemplo, eso lo tenemos muy difícil. No, no, a ver, esto no es cuestión de quedarnos limpios. Esto es cuestión de quitarnos mierda, ¿vale? Y cada vez vivimos mejor. Porque en el fondo, este transgeneracional, ¿dónde paras? ¿Dónde para? ¿Tres generaciones o va para algo? Hombre, hay alguna filosofía que dice que traemos un pecado original. Pecado, etimológicamente, significa falta, carencia. ¿Bien? No que hayas hecho algo mal, sino que te falta algo. ¿Bien? En nuestra evolución como especie humana, pues, en los mitos, curiosamente, se repiten algunos temas. Y uno de ellos es el diluvio. Si la humanidad en su conjunto pasó por alguna situación inesperada, dramática, bloqueante y aislante, es decir, un diluvio que hace que el mar crezca a 100 metros, me echa de la zona donde he vivido toda mi vida, se han muerto un montón de mis conocidos o familiares, y me obliga a vivir de otra manera totalmente diferente, y sin comida, eso genera un trauma a nivel global, de toda la humanidad. ¿Bien? Luego, eso podemos también traerlo. Lo que explicaría el tipo de sociedad depredadora esta que tenemos, que necesitamos acaparar por si vienen las cosas mal. ¿Vale? Eso los animales no lo viven. Ellos saben que todos los días van a comer. Irán a algún sitio y la tierra les da de comer. ¿Bien? Bueno, pues, aparte de todo eso, tenemos que tener en cuenta que hay veces que parece que no encontramos los conflictos. ¿Bien? Yo no he vivido en mi vida ninguna situación de este estilo. ¿Vale? No tienes por qué ser tú. Con que alguien de tu entorno viva una situación dramática y a ti te impacte, ¿Vale? Eso puede generar un conflicto en ti. Y eso es lo que le pasa a los niños continuamente. Los niños están somatizando una y otra vez los conflictos de los padres. Los padres se arreglan, los niños se sanan. Aunque también ellos, pues, hacen su proceso de ayuda. También los niños pasan por sus enfermedades, van sanando de ellas y también ayudan a los adultos a ir soltando cosas. ¿Bien? Pero si lo hacemos en conjunto todo va mucho más rápido. ¿Bien? Tú por las enfermedades de tu animalito doméstico podrías saber qué tipo de conflictos estás viviendo. Principalmente el dueño del animalito. El animalito no es de la familia, es de uno. Es al que le hace caso siempre. ¿Bien? Y ese es el que absorbe los conflictos el animal doméstico. O sea que te da pistas. Si ves que el animalito empieza a tener algún problema, pues, trabájate esa parte. Porque te está generando tensión. ¿Vale? Bien. Comentábamos antes lo de los estímulos-respuestas. Está claro que si yo estoy viviendo una enfermedad complicada, lo suyo es intentar evitar todos los estímulos que me activen más mi carga emocional. Porque eso me facilita salir antes del conflicto. ¿Vale? Pero esto no quiere decir, como concluyen algunos, tengo que romper con mi familia para poder sanarme. No. Si rompes con tu familia, vas a encontrar otra que te va a meter en el mismo problema. Si tú te quieres sanar de verdad, bien, date un espacio mientras tengas unos síntomas que te pongan en peligro. Pero una vez se ha ido eso, sigue trabajando el conflicto con tu familia para poder tener una relación armoniosa. Y armoniosa no significa que me llamen de todo y a mí me da igual. No. Armoniosa significa que cuando yo haga el proceso completo, mi familia, sin saber por qué, ha cambiado y me trata de otra manera. Me empieza a tratar bien. ¿Vale? Lo que pasa es que para que ocurra eso, necesito trabajar mis conflictos. Todos esos que puedo traer de... a saber cuándo. Porque incluso yo puedo traer la información de un abuelo. Si ese abuelo ha estado peleado con alguno de mis padres, pues la siguiente pelea la mía con mis padres. Porque ese conflicto que venía del abuelo, si no se resolvió, pues aquí estoy yo, que soy su legado para seguir con el conflicto. Y si no lo resuelvo yo, pues ya generaciones para adelante, alguien se encargará. ¿Bien? El primero que lo resuelva ya, lo resuelve para el equipo. ¿Vale? Bueno. Después tenemos que tener en cuenta que, aunque hay diccionarios que nos relacionan la enfermedad con los conflictos, las cosas pueden llegar a ser muy simbólicas. ¿Bien? El ejemplo más sencillo de ver son las alergias. En las alergias, el cuerpo reacciona ante un estímulo que ha asociado con un conflicto. Las alergias al polen suelen ser el símbolo de una ruptura. De una relación. ¿Bien? El polen es la simiente de la planta. Lo que poliniza, lo que hace fértil a la planta. Luego, eso que se suele dar en primavera, estas cosas, pues también está muy relacionado con rupturas. Entonces, el polen no es el conflicto, no es el problema. Pero, como mi mente lo asocia al conflicto real que me va a hacer sentir muy mal, que es la ruptura, ¿bien? Dispara una respuesta como si eso que va a venir es tóxico. Y entonces intenta bloquearlo lo antes posible. ¿Bien? Y por último también nos podemos encontrar uno de los elementos más potentes de nuestra mente, que es el placebo. El placebo es la capacidad de nuestra mente de cumplir aquello que cree. Si nuestro subconsciente cree que se va a sanar, se sana. El cuerpo cumple. Porque el subconsciente, el cerebro, es el que le dice al cuerpo cómo tiene que funcionar. Pero si el cuerpo cree que se tiene que enfermar, enferma. ¿Bien? Luego hay veces que puede ser complicado este trabajo porque estemos luchando con esas creencias. La típica es, no, no, esto es una enfermedad física, ¿cómo puede ser que solo liberando emociones esto se vaya a sanar? Tema de artrosis. No, no, esto ya es una deformación del hueso. Entonces, ¿esto cómo se va a arreglar? Bueno, es que el que ha deformado el hueso ha sido tu cuerpo. Tu cuerpo es el que tiene dos tipos de celulitas en los huesos, una que crea hueso y otra que destruye hueso. Y la que crea hueso ha generado ese hueso de más con esa forma. No tienes más que conseguir que tu cerebro le diga a las que destruyen hueso que elimine el hueso de más. Y entonces la forma vuelve a su origen. El cuerpo es algo vivo. Aquí parece que en cuanto hay algo que se estropea, eso ya no se puede recuperar nunca más. ¿Qué vemos en la realidad? Pues que es muy difícil que se recupere. ¿Por qué? Porque nunca salimos de los conflictos. Perdona, no sé si os puede interesar. Yo hace dos años andaba con un bastón. Ajá. Por tener una artrosis. La se la tenía con un pie. Es verdad que había habido algunos conflictos en mi vida. Y es verdad también que hice una terapia con tapping. ¿Cuál? Tapping. Tapping. Sí, lo de los toques. Sí, sí. Está sobre todo basado en el tapping. También está un percolaje en la comandesa en la mañana justicia que sigo tomándolo, por decir todo. Claro. Y además, como me dijeron, que no tenía solución y que iba a ir a peor. Yo me veía muy joven para irme así. Me metí en el ordenador y empecé a buscar cosas. Pero yo creo que eso fue la clave. Porque un día salí de allí después de un proceso emocional importante relacionado con mi madre. Y empecé a andar mejor, a mí me seguía doliendo, yo no puedo andar en un bidón, me hicieron un bidón. O sea, hay cosas que no pasan, pero no llevo bastante a hacer dos años. Y yo lo relaciono absolutamente con la terapia que hice. Bueno, pensaba que podía. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias, además. El pie, el simbolismo del pie es la madre. ¿Bien? El simbolismo de las manos es el padre. Luego, si yo empiezo a tratar conflictos con mi madre y mi pie empieza a mejorar, pero no del todo, lo que significa es que me faltan más conflictos. ¿Bien? Porque a lo largo de la vida tenemos así. ¿Vale? Eso sí, puedo ir buscando los más gordos. El primero sería el último, antes de que me aparezcan los síntomas, esa última situación inesperada, dramática. ¿Bien? Tratar ese. Y luego, una vez identifico esa situación e identifico que qué tipo de emociones se están manejando ahí, puedo intentar recordar en mi infancia cuando vivía cosas parecidas. Con ese personaje. ¿Bien? Y sigo trabajando esos recuerdos de la infancia para eliminar la programación. Si elimino la programación, mi cuerpo ya no tiene que cambiar. Los huesos se tienen que endurecer para soportar, para volverse más fuertes. Soportar la carga. ¿Bien? Luego, si yo estoy eliminando la carga, que es la carga emocional, simbólicamente, el hueso ya no necesita ser tan fuerte. No necesita ser tan gordo. Entonces, vuelve a su estado original. ¿Bien? Es seguir con el trabajo. Otra cosa es, de nuevo puede venirte la creencia. ¿Hasta dónde se puede sanar una vez que se ha estropeado el asunto? Si yo creo que no se puede sanar del todo, pues tendré que trabajar esa creencia primero, porque si mi cerebro la cree de verdad, no va a cambiar. Pero ya sabemos que las creencias se basan en emociones y eso lo podemos soltar. Por tanto, podemos cambiar de creencias con un trabajo. Nada más. ¿Bien? Muy bien. Os pongo esta diapositiva, de nuevo, para hacer hincapié en lo de la herencia genética. Porque, igual que nos dicen que el cuerpo es estúpido y si se estropea no sabe repararse, ¿bien? La mayor de las estupideces del cuerpo es que no sabe evolucionar. Es decir, el mayor descubrimiento de la biología es que los organismos evolucionan. Sí, pero todo es al azar. Esto, en el fondo, es exactamente igual que los creacionistas. Dios ha hecho que los animalitos vayan cambiando y aparezcan nuevas especies hasta llegar a nosotros. ¿Qué diferencia hay entre el azar, algo externo a mí que yo no controlo, y Dios? Ninguna. Están hablando de lo mismo. Solo que, claro, si no me gusta tu Dios, pues prefiero el mío. Es como equipo de fútbol. No tiene mucho más de racionalidad. ¿Vale? Los seres vivos son los que son capaces de cambiarse ellos mismos. Son los que manejan su ADN, son los que guardan la información en el ADN, y son los que son capaces de evolucionar y generar nuevas especies. Ellos mismos, los seres vivos. Es decir, nosotros. Si empezamos a ver las cosas así, entonces ya cambia totalmente cómo se entiende la vida. Los seres vivos van a interactuar con el ambiente y si necesitan algo para estar mejor, intentarán hacer sus experimentos para cambiar y adaptarse a ese nuevo ambiente. Pero incluso físicamente pueden cambiar. Empiezan a generar nuevas proteínas. Esas proteínas están codificadas en ADN, que el cuerpo sabe guardar y recuperar. Y si funcionan, incluso se lo pueden pasar al vecino de al lado, como hacen las bacterias. Que ahora resulta que hay un montón de bacterias súper resistentes a los antibióticos. ¿Por qué? Solo al azar. Si fuese al azar, tenían 4.000 millones de años ya para ser resistente a todo lo que haya en el mundo. Todo y lo que se nos ocurra. No tiene sentido ninguno. La bacteria interactúa con ese antibiótico, empieza a hacer sus experimentos, y si el antibiótico la va a matar, pues le dará tiempo a hacer un número de experimentos. Pero a la vecina, lo mismo que ha empezado por otro lado, le da tiempo ya a sacar el bueno. Y entonces ya se convierte en resistente. Y en cuanto tiene ese código, esa proteína que la protege, lo pasa a ADN y ese ADN se lo pasa a la compañera. Y la compañera ya es resistente, porque se lo ha aprendido del anterior. Y así rápidamente se extiende y hay un montón de bacterias resistentes. Porque esto es la vida, que es cooperación. Bien, el resto no tiene sentido ninguno. Tiene sentido, a mí me salta varias veces una idea. Entonces la carta excesiva en nuestras capacidades individuales, yo creo que nos hace perder de vista que somos un llamado, que somos un punto en la vida. Es decir, yo puedo decidir lo que me dé la gana, lo refiero a nivel mental. Es decir, yo voy a ir, por mis recuerdos, por eso, pero todo lo que me rodea conforma también una situación que no es ilimitado lo que yo quiera, ni piense, ni decida, ni nada. No, claro. Sí, 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 perfectamente. Es decir, una población permanente. ¿No? Sí, sí. Te lo digo un poco porque a veces me choca cuando hablas de esa capacidad infinita de ir a donde queramos y hacer lo que queramos. ¿Me entiendes? Claro, a ver, lo que pasa es que las palabras tienen sus problemas. Sí, sí, te he entendido perfectamente. A ver, nosotros estamos tan imbricados, es decir, tan unidos al entorno, que nuestros pensamientos dependen del entorno en el que estemos. Luego, no son libres. Son acordes a lo que estamos viviendo aquí, pero no incluso aquí, mucho más allá. Cada vez que hablamos de voluntad, pues es la reducción que hemos hecho como sociedad. Hay sociedades que entienden que somos parte de la naturaleza y que estamos integrados en el todo y entonces, pues no andan con esos jaleos de las individualidades y mis pensamientos y los derechos de autor y esas cosas. Pero nosotros sí. Entonces, nuestro lenguaje se basa en la individualización. Claro, si utilizas este lenguaje es que te va a salir sí o sí la incoherencia. Bien, pero en el fondo es, no, no, si estamos haciendo un proceso conjunto. Entre todos, vamos haciendo ese proceso porque mis ideas no son independientes de los demás. Ni del resto, ni del universo. Claro, claro. Yo no hablo de seres humanos, hablo de... No, no, de todo, de todo. Pero eso sí, una vez que la vida desarrolla la conciencia, la conciencia lo que le permite a la vida es evaluar lo que ha aprendido. Y también le permite utilizar el desaprendizaje. Es esto que he aprendido y no me vale, lo elimino. Y me abro a otras opciones. ¿Que cuáles van a ser esas opciones? Pues no lo sabemos. Porque dependerá de nuevo de toda la integración que se haga con todo lo demás. Y esa será la idea que me aparezca. La idea genial de eso nuevo que puedo hacer. Es todo un conjunto. Pero, como estamos en una sociedad en que hemos aprendido ese lenguaje individualista, pues al final las expresiones son de ese estilo. Porque si no, tampoco se entenderían. Sí, pero a lo mejor a veces, como a mí me ha surgido así de pronto, porque me ha venido ya varias veces a hablar de estos días, la necesidad de cambiar un poco eso porque nos hacemos como muy omnipotentes y no lo somos. Es decir, me refiero ese tipo de lenguaje y de hablar de uno, a uno, y de lo que yo soy, o lo que yo puedo, o lo que yo. Sí, pero en este caso, incluso puede ser positivo. Porque lo que te está devolviendo este lenguaje es, tú no necesitas que los demás hagan el cambio para tú estar bien. Empieza por ti, porque es lo único que controlas. Y una vez empieces a hacer el cambio tú, los demás también tienen que cambiar. Entonces, ese cambio lo puedes hacer forzando el exterior o cambiando lo que está en conflicto en ti. Si resuelves lo que está en conflicto en ti, lo que vas a propagar hacia afuera es un estado de mayor equilibrio. Y los demás se ven atraídos a ese mayor equilibrio. Si lo que tú generas es tensión hacia afuera, los demás van a intentar oponerse a eso, porque les genera tensión. Luego, en este caso sí, hacer el trabajo uno mismo te ayuda a crear ese cambio. Pero si te aíslas del resto, lo que no te vas a hacer es consciente de todos los problemas que hay. Porque si trabajas tú solo y estás aislado, llega un momento que sí, que parece que estás bien. Pero en cuanto interactúas con los demás, te aparece el resto de cosas que ni has visto ni sabías que existían. Porque tienes todo un traje generacional que limpias. Luego, hay que equilibrar las dos cosas. El trabajo personal y la interacción con los demás. Bueno, pues esta chica es Patricia Foster. Y en el 2010 publicó un artículo de revisión de otros artículos de mutaciones. Que se investiga cómo mutan los organismos, sobre todo los unicelulares, que son los más rápidos de investigar, cómo evolucionan. Y lo que concluye es, no hay ni un solo artículo, ni uno, en el que se demuestre que una adaptación de un organismo está a medias. Es decir, hay un trozo de código genético a medias que todavía no ha generado el mecanismo completo de adaptación. ¿Eso qué quiere decir? Que la vida controla su adaptación. Porque si fuese al azar, habría como pequeños trozos de ADN que han mutado y acumulando eso durante un montón de generaciones, pues llegamos a algo que funciona. Ni un experimento demuestra eso. Ni uno. Si tú haces experimentos en los que no matas a las células, cuando aparece un cambio, una adaptación evolutiva, es una adaptación completa. Está el ADN completo que codifica las proteínas necesarias para esa nueva adaptación. Eso, si no hay un mecanismo regulador, es imposible que ocurra al azar. Es lo del millón de monos escribiendo el Quijote. No tiene sentido ninguno. Bien. No hay un tiempo infinito para que el millón de monos escriba el Quijote. Y el ADN es algo muy específico. Hay que tocar en sitios muy claros y generar una proteína con una topología muy clara para que funcione. Eso del azar no encaja para nada. Bien. Pero es la manera de quitarle a los seres vivos la capacidad que tienen de resolver sus propios problemas. Todos sus problemas. Bien. Y además hay otra investigación del 2014 con ratas, en las que se comprueba que tú condicionas a una rata con miedo, y sus hijos y sus nietos tienen el mismo miedo. Aunque no hayan sido condicionados en ningún momento. Bien. Pero es que esto ya lo ponía Descartes en sus escritos. No es nada nuevo. Si cualquiera que observe un poquito, aquello de las cuatro generaciones, pues a ver, si antes se podían tener cuatro generaciones en vida, bisabuelo, abuelo, padre, hijo, pues podías comprobar rápidamente a quién se parecía el niño. ¿A qué se refiere a mutaciones inútiles? Las mutaciones inútiles son las que estarían a medias, que no codificarían una proteína que funcionase para algo, que tuviese una función. Bien. En la teoría evolutiva, lo que te dicen es, el ADN va mutando al azar. Luego, si yo necesito 10 bases nitrogenadas que codifiquen un gen, al azar significaría que me cambia una, o me cambia otra. Bien. Eso, hasta que ni las 10 no estén bien, no tiene función. generaría una molécula que no hace nada. Eso no se encuentra en la realidad. Bien. Y según las ciencias, el experimento no lo demuestra, tu teoría... Lo que vienes a plantear es que el azar da tanto mutantes inútiles como inútiles, y sin embargo la realidad no se da los inútiles. Esa es la idea. Esa es la idea. Es que no... La redacción... Bien. Que es la gran crítica que se le hacía al darwinismo. Es decir, si los cambios evolutivos se producen al azar y con pequeños cambios, ¿por qué las especies están completas y no encontramos especies intermedias con medio brazo, media ala? Porque si es al azar, bien, pues vale, un día tendré un brazo y otro día me saldrá por aquí. No tiene sentido explicar con el azar. Es que de hecho se pegan con los creacionistas, y los creacionistas por lo menos tienen una explicación mejor. Es que hay un dios inteligente que les pone las patas donde tienen que ir. Pero es que lo tuyo, macho, el azar, y encima resulta que le pone la pata en su sitio. No. Bueno, seguimos. ¿Cómo tratamos...? Se habla de las radiaciones estas que han hecho unas mutaciones espantosas, ¿no? Mutaciones espantosas. Vamos. A ver, la radiación, lo principal que produce, ¿bien? Son muertos. Porque precisamente esas mutaciones no son viables. Eso es lo principal que produce. Que hayan aparecido bichos espantosos, con que te vayas a YouTube, o vamos, a Google, y busques peces avisales, vas a encontrar seres espantosos, todos los que quieras y más. Pero eso que se dice del salmón, ¿no? Y el salmón no es nuevo con tanta radiación, ya no tiene no sé qué, no sé cuándo. ¿Eso no es verdad o sí? Hombre, pues tendría que saber cuál es el estudio que han hecho. No sé. Si en la Tierra tenemos un montón de zonas con radiación natural, pero además bastante potente. ¿Radiación natural? Sí, sí. De radiación natural. ¿Por ejemplo? Hombre, pues las minas de donde se saca el uranio luego para utilizar en las bombas y en las centrales nucleares, pues son zonas de radiación potente, porque si no... Claro, sí, sí, las piedras tienen su propia radiación. De hecho, hay una radiación como aceptable, que es con la que convivimos todos los días. Pero aquí el gran problema es aceptar que el azar puede crear cosas con lógica. O sea, primero te dicen, no, no, la primitiva es súper complicado que te salga porque es azar. Entonces tú dices, ya, pero si no juego los números del día anterior, entonces ya tengo más posibilidades. No, porque el azar siempre tiene las mismas posibilidades cada vez que haces la tirada. Ya, pero eso no pasa en biología, porque el azar es acumulativo. Dices, ya, pero si todavía no me ha generado nada que la selección natural favorezca, ¿cómo que es acumulativo? Eso también se puede ir. No, 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 en este caso es todo acumulativo y positivo. ¿De qué? Bueno, el fondo de todo esto realmente es una guerra de religión, pero lo dejamos para una conferencia. Bueno, ¿cómo trataríamos los conflictos emocionales que provocan que aparezcan esos síntomas de enfermedad? Lo primero que podemos hacer es un tratamiento global, es decir, no meternos a buscar recuerdos ni nada. Es, yo me encuentro mal y me voy relajando, me voy relajando y cada día voy a estar mejor. ¿Vale? Simplemente. Y para eso tenemos la técnica de la receta, que ya la hemos explicado, que sería como una meditación, pero centrándote única y exclusivamente todos los días en tu problema. Un problema. Hasta que se resuelva. Por otro lado, podemos tratar los síntomas. Pues, ejemplo, pues si tengo artritis, pues trato todos los días el dolor de mi pie, o cuando camino 3 kilómetros me duele, pues todos los días trabajo ese dolor. Hasta que esté relajado. Desaparezca el síntoma. Y la última sería la más rápida, que es ir directamente al biochoque y vaciar toda la carga emocional de esa situación. Si es el biochoque desencadenante, los síntomas revierten y luego tendría que trabajar todos los programantes. ¿Cuándo sé que he trabajado todos los programantes o ya voy muy avanzado? Cuando veo que el tipo de situación que generó ese conflicto no se me vuelve a dar. Yo puedo tener afonías porque cada vez que intento decir algo en el claustro del colegio, pues sale alguien o el director y no me dejan hablar. Entonces, mi garganta reacciona tensándose y al final se cierra y genera afonías. ¿Cuándo sé que salgo de ese conflicto? Cuando pueda empezar a hablar en las reuniones del colegio y nadie me interrumpa. Bien, tratamiento global, ya sabemos, la receta no es más que escoger mi problema. Puntúo de 1 a 100% cuánto me preocupa, me pongo el audio de las respiraciones y hasta que baje a cero. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? Hasta que baje a cero. Con cada respiración me voy relajando cada vez más y cada día que lo haga descubriré aspectos diferentes de lo que me preocupa mi problema. Lo mismo un día estoy preocupado porque me duele mucho la pierna, otro día estoy preocupado porque es que de esta manera no me voy a poder ir de vacaciones y otro día estoy preocupado porque es que ya no puedo hacer los 5 kilómetros al día que hacía antes. Son preocupaciones diferentes pero todas asociadas al mismo problema. Ahí trabajamos hasta llevarlo a cero. Los síntomas igual, nos vamos centrando en cada síntoma que tengamos en el cuerpo. Si tenemos muchos, cogemos uno y trabajamos en ese hasta que desaparezca del todo. Tenemos la visualización que es una manera así como muy efectiva de ir trabajando las partes físicas pero lo podemos hacer con cualquier otra técnica de relajación. Da igual que sea el tapping, la respiración, la visualización, la que funcione. Muy bien, y la última es la de desactivar los biochocos que es buscar esas situaciones. Ya sabemos, el desencadenante, los dos años antes y luego trabajar todos los programantes. Como ayuda tenemos estos maravillosos diccionarios que ya nos relacionan el conflicto o la enfermedad, el nombre técnico de la enfermedad con el conflicto emocional que provoca esa enfermedad. Son bastante exactos, pero pueden tener variantes. Y como cada persona luego tiene su manera de entender las cosas, su simbología, su manera de procesar, pues entonces tenemos que estar un poco abiertos a diferentes opciones. Bien, el otro día pedía un voluntario, tenemos un voluntario para hoy, alguien que quiera trabajar alguna cosilla, aunque sea pequeñita, no pasa nada. Nada, no. Bueno, me podéis preguntar por alguien que no está aquí, también. Bueno, aquí en el teléfono tengo esta aplicación, el diccionario bio, que le pones el nombre técnico de la enfermedad que tienes o la parte del cuerpo y te explica los conflictos que se expresan ahí o cuál es la simbología de cada uno de esos conflictos. Si queréis información, preguntáis algo y yo lo busco y lo comentamos. Enfermedades físicas, por ejemplo, agorafobia no sería. Agorafobia. Lo buscamos. Agorafobia, pues está. Sería un conflicto de relación. Bien, y te dice que básicamente existiría un miedo a no tener el control de la situación. A no tener una vía de escape en caso de emergencia. ¿Vale? Y los conflictos que pueden desencadenar eso podría ser uno. Conflicto en el vientre de la madre. Estoy bien en el vientre de mi madre, pero percibo un gran peligro fuera. ¿Vale? También puede ser en ambientes familiares conflictivos. Excesos de responsabilidades. Y cuando se tiene la sensación de no me meto en situaciones que no puedo controlar o si pasa algo nadie va a poder ayudarme. Incluso te ponen un enlace con algún transgeneracional de alguien atrapado por el frío. ¿Te puedes dar a alguno que haya muerto por ahí congelado? Pues podría ser. Para saber si los conflictos son transgeneracionales, lo normal es que aparezcan los síntomas pronto en la vida. Cuanto más pequeño, significaría que traes esa información de atrás. Porque no te ha dado tiempo suficiente como para tener la programación en tu vida. Vértigo. 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 Bien. El conflicto. Sería un conflicto de miedo por falta de referencias. Y eso simbólicamente, las referencias principales son el padre y la madre. Conflicto de negarse a ver la realidad que nos envuelve. Conflicto referente a una etapa de cambios o de transición en la que nos sentimos al borde de un precipicio. Conflictos de pérdida de nuestro espacio vital. Nos están echando ahí al borde y ya no nos queda espacio para poner los pies casi. Conflicto de accidente con muerte en la familia. Y el vértigo común encajaría con un pensamiento del estilo. Debo cambiar drásticamente en mi vida si no quiero morir aquí. Miedo al futuro también puede ser. Entonces, de todas esas opciones habría que ver cuál es como la que más te ha hecho reaccionar. La que más te hace reaccionar para tu cuerpo significa que es la que se enlaza más emocionalmente. Y por lo tanto, es la primera que habría que explorar. ¿Cuándo he vivido yo una situación de ese estilo o a qué me recuerda esa frase? Y empezar a trabajar con ese recuerdo. ¿Algo más? ¿El dedo en martillo? ¿El dedo en martillo? ¿Del pie? ¿Del pie? Sí. ¿Cuál de ellos? El segundo. ¿El segundo? A ver. Vamos allá. Dedos de los pies. Dedos en gancho, lo que significa es que debo aferrarme mejor. Y el dedo segundo. Representa a los colaterales, hermanos, cuñados, esposo, compañeros de trabajo. Y es el dedo del almacenamiento y la acumulación de problemas. Que sería con esos personajes. Entonces es como que tengo que agarrarme muy bien para que no me arrastren. Con esos problemas que me presentan. O para no resbalar. En el fondo también tiene que ver un poquillo con el rencor. Ahí guardado. ¿Vale? Una posición de dedos que se suele presentar es la del dedo gordo encima o por debajo del dedo índice del pie. ¿Bien? Eso es como una obligación de cuidar a un hermano. Que me han impuesto. Si el dedo gordo va por encima es que yo soy el mayor. Si el dedo gordo va por debajo es que yo soy más pequeño. Que el hermano. Que el dedo se ha metido por debajo del otro. No que esté más pequeño. Bueno, si está más pequeño también tendría su explicación. Dedo más pequeño ¿cuál? El gordo. El gordo más pequeño que el índice. Vale. El dedo gordo es el del equilibrio y representa la obligación con la madre. Por tanto, si yo tengo el dedo gordo pequeño es como que a mí mi madre lo que me diga me da igual. Pero yo por ejemplo eso lo tengo de nacimiento. Mi padre lo tenía. Vale. Pues entonces, claro. Pues entonces es un transgeneracional. Es transgeneracional. Pero ¿y eso cómo se soluciona transgeneracional? ¿No es transgeneracional? Sí, claro. ¿Quién se ha atragantado y quién se ha ahogado para que mi hija sea alérgica a los frutos secos? Y todos. Nadie. Nadie. Somos unos tragones todos pero nadie. Nadie. Entonces no se puede solucionar. Vale. No, no, no. Pero es que ahí vamos paso a paso. Lo primero es. ¿Alérgico a los frutos secos? ¿Todos los frutos secos o algún fruto seco? Todos. Todos. Vale. Por un lado tienes la simbología del fruto seco. ¿Bien? Y un fruto seco puede ser un aborto. Eso por un lado. Después. ¿A partir de cuándo le empieza la alergia? Pues yo creo que después de la nación. Porque enseguida el camino. ¿Enseguida? Enseguida lo mismo que los niños que la alergia. Vale. Un niño puede desarrollar una alergia por algo que están viviendo los padres en ese momento. Entonces el niño está comiendo lo suyo y los padres pueden tener un conflicto. De algo que no pueden tragar. ¿Vale? Porque. ¿Cuáles son los síntomas que tiene con el... Con los frutos? Se le deforma la cara. Sí. Sobre todo los ojos. Se le ponen como ampollas. ¿Sabes? Una... Y se le deforma. Lo que es la cabeza sobre todo. La cabeza y la cara. Vale. Pues ahí ya tienes otros simbolismos. Cuando hay alergias puede sacar información por la sintomatología de la alergia. ¿Bien? La cara es lo que yo presento al exterior y es como la belleza. ¿Bien? Si él se deforma, la cara es una deformación de esa belleza. Si afecta la cabeza, la cabeza es la parte de los pensamientos. Los ojos, pues es lo que veo. Si me salen ampollas alrededor de los ojos, es como algo que me está generando como un rozamiento muy fuerte. ¿No? Nos salen ampollas cuando se nos rozan los pies, se nos resecan. Luego todo eso simbólicamente podrías intentar encontrarlo en alguna situación. Que hayáis vivido los padres. ¿Bien? O si no ya es en el transgeneracional que viene. ¿Vale? Pero de todas maneras, hay muchas maneras de trabajar el transgeneracional. Y no tiene por qué ser consciente de la película que pasó con mis antepasados. Me la puedo inventar. ¿Por qué? Porque como no existe el azar, lo que tú inventas tiene que tener obligatoriamente relación con ese conflicto. ¿Bien? Entonces podrías empezar simplemente imaginándote tú qué pasaría si tu hija se come frutos secos. Y entonces ahí te viene una respuesta emocional. ¿Vale? Y empiezas desde ahí. Empiezas a vaciar tu carga emocional por lo que le pase a tu hija. Y luego observas cada uno de los síntomas que está teniendo que emociones te provoca y sigues descargando todos esos síntomas. O sea, ¿y tú lo puedes hacer por ella? Claro. ¿Para llevar a la hija? Claro, claro. De hecho, todos lo podríamos hacer por todos. ¿Vale? Porque está esa conexión. ¿Bien? Por favor, ¿puedes ir a... No, si no hay alguien... Con mi ya pregunta si te hay alguien. ¿Cáncer de mama? ¿Qué es mucho el tema de las mujeres? ¿Cáncer de mama? Vale. Bueno, aquí vamos a entrar en un tema... ¿Por qué es caldoso? Sí. ¿Por qué? A ver. Un cáncer es una proliferación de células, en teoría, sin control. ¿Vale? El cáncer de mama, su función biológica sería la generación de más leche. Es decir, es como lo que me permitiría amamantar, dar alimento. ¿Bien? Y también tiene que ver con la protección. Porque es la manera que tengo yo de proteger a los seres que tengo a mi alrededor. No solo tiene que ver con los hijos, sino también puede tener que ver con el marido, incluso los padres. Entonces, podrían entrar ahí. ¿Vale? Entonces, por un lado, se le está dando al cáncer de mama una dimensión trágica y dramática, cuando biológicamente lo único que pasaría es que podrías acabar teniendo una teta así de gorda. ¿Bien? Biológicamente, es decir, si se presenta un tumor en la parte externa del cuerpo, el tumor crece y no le pasa nada al cuerpo. El problema es si el tumor es en la parte interna del cuerpo y entonces aplasta vísceras. Ahí podrías tener un problema, pero por fuera no pasaría nada. De hecho, hay casos de gente de tumores benignos de estómago de 27 kilos. ¿Bien? Entonces, están generando demasiado drama con esto. ¿Por qué? Porque rápidamente te dicen, no, es que el cáncer, si es malo, genera metástasis. Y ahí es donde viene el problema, porque la metástasis ya se te puede ir a órganos internos. ¿Cuáles serán los conflictos de los órganos vitales? La supervivencia. Cuando te han asociado tumor, cáncer a muerte, ¿cuáles son los conflictos que se te van a disparar cuando te diagnostiquen? Los de supervivencia. Claro. Y un conflicto de supervivencia, dependiendo de dónde, puede ser un cáncer. ¿Vale? Luego, la metástasis estaría más relacionada con el conflicto de diagnóstico del médico que tienes delante, cómo te explica las cosas, y que te deje una puerta abierta, o si tienes a un tío de estos que te dice, no, no, esto es cáncer y te quedan dos años. Y ya está. Luego, inesperado, dramático, no me entiende este tío y no me deja salida. Luego, tengo que desarrollar otra sintomatología. ¿Bien? Por tanto, lo principal en los cánceres es trabajarse el miedo del diagnóstico. Eso es lo básico. Porque ese miedo depende de dónde lo tengas. Si es miedo a la muerte, se te va el pulmón. Si es miedo a cómo van a sobrevivir mis hijos, si van a tener para comer, se me puede ir al hígado. Si es miedo a cómo voy a poder proteger a mis hijos, se me puede ir a los tejidos de protección de los órganos vitales. ¿Bien? Vale, pues una vez dicho esto, vamos al de mamá. ¿Diferencia entre la izquierda y la derecha? Si eres diestra, la izquierda tiene que ver con los hijos y la derecha tiene que ver con los colaterales. Los que están a tu nivel. ¿Bien? Pero ahí de nuevo hay simbolismo. Porque yo puedo haberme casado con un hijo. Porque mi marido es como mi hijo. ¿Bien? Bueno, el cáncer de mamá puede tener conflictos que ver con conflictos de protección, de valorización y de relación. ¿Vale? Bien, te explican aquí en el conflicto. Para una mujer lo primero es el territorio y luego el nido. Es decir, primero tengo que tener el territorio controlado para poder hacer un nido y procrear. ¿Vale? La mujer necesita sentirse protegida para poder ella proteger a su hijo. Hay que saber si el cáncer es en el lado izquierdo o en el derecho y asegurarse la lateralidad. Si eres diestro o zurdo. Y eso a veces es complicado porque como nos han educado algunos a usar la derecha cuando éramos zurdos o tal, pues se complica más. El pecho izquierdo en personas diestras tiene que ver con los hijos, ya sean estos reales o simbólicos. Y un hijo simbólico puede ser un negocio o una mascota. El pecho derecho en personas diestras tiene que ver con sentir la protección del que tengo al lado. Muchas veces un conflicto en el pecho derecho nos lleva a un tema de malos tratos. Que pueden ser reales o subjetivos, transgeneracionales o lo que sea. El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y al que tachamos de vital importancia. El caso típico en el que se puede dar un cáncer de mama es con los hijos, si vemos que los echan del trabajo. Perfectamente. Porque de qué van a vivir. Tengo que protegerles. Divorcio. En el lado derecho. ¿Quién me protege a mí? O incluso, ¿quién protege a mi hijo? Porque ya no está el que tiene que aportar lo necesario para esa protección. ¿Bien? Pero ya os digo, en teoría biológicamente un cáncer de mama no debería ser mortal. O sea, el problema es la metástasis y cómo se exprese eso, luego ese crecimiento. ¿Bien? ¿Puedes mirar psoriasis? Psoriasis, sí. Ya te adelanto que es un conflicto de separación. En lo que tienes que buscar cuál es la zona del cuerpo en la que tienes psoriasis. A ver, dependiendo de la zona del cuerpo, significa unas cosas u otras. Te lo digo porque yo he tenido el brote que hace muchos años que no tengo, pero yo tenía todo el cuerpo en la cara. Vale, pues entonces te encajaría separación de mi propia integridad. Es decir, soy yo entero. Si no, normalmente lo que está relacionado es de una separación de algo. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo aquí un poco los codos, que lo que sería es una separación del estudio. O de algún curso que yo quisiera hacer, o de que quiero separarme de algo que tengo que estudiar. ¿Vale? Iría por ahí. Si es en todo el cuerpo, pues es como querer separarme de mí. O protegerme de mí. Lo que habría que buscar en esos momentos es cuando he sentido que yo soy un peligro o que no me encuentro bien conmigo. ¿Vale? Trabajar ese recuerdo. Descargas toda la tensión emocional que hay ahí. Y ya está. Lo que pasa es que si es muy potente, pues lo normal es que haya bastante carga emocional. No te tiene por qué venir de un único recuerdo. ¿Vale? Y eso, a ver, si empezáis a mirar por internet o trabajáis un poco en estos temas, os encontraréis que hay casos de personas que se sanan, que le dices de dónde viene y ya al día siguiente está bien. Y hay otras personas que se han recuperado del todo y hay otras personas que no. Yo para quitarme una psoriasis de la pierna tardé casi ocho meses. Porque cada uno tenemos una forma de contacto con la emoción. El que tenga más resistencias a entrar en contacto con la emoción, estás en un proceso más largo porque vas quitando emoción, pero más lentamente. El que lo vive intensamente en todo el cuerpo, pues le resulta mucho más fácil soltarlo. También tienes que ver si los programantes de tu dolencia son muchos y cada uno con su poquito de emoción o tienes dos muy potentes. Entonces, eliminar dos potentes es más rápido que un reguero. O sea que ahí cada persona tiene su forma especial de vivir la enfermedad o cómo se le ha desarrollado en él. Y entonces pues, o incluso la misma persona puedes tener enfermedades que resuelvas muy rápido y enfermedades que sean más complicadas, dependiendo de la raíz que tengas. Pero, la resolución de enfermedades así muy rápido, muy rápido, en una sesión, dos, tres horas, pues eso suele ser como 20% de la gente. O, más bien, de los conflictos. Bien, pero de todas maneras tampoco es un proceso, este de ocho meses es uno de los más largos que he tenido yo. Bien, ¿algo más? Sí, insuficiencia renal, por ejemplo. Insuficiencia renal. Bueno, al final no te he dicho, la psoriasis. ¿Conflictos de relación? Es el conflicto de separación, que puede ser separación con uno mismo. Conflicto de contacto obligatorio con otra persona. Conflicto de separación de ti mismo, de tu propia identidad. O no me dejan ser yo. La psoriasis, además, necesitas dos conflictos. Uno está activo y otro está en fase de reparación. Que son dos sucesos diferentes. ¿Siempre tiene que haber dos conflictos la psoriasis? Sí, cuando está activa, que te aparecen las placas, sí. Uno es el activo y el otro el que se está reparando. Insuficiencia. ¿Renal? Sí. Vale. A ver, pequeñas situaciones conflictivas, repetidas, insistentemente. Si cada día voy dudando de si algo es bueno o malo, el riñón se va resintiendo y dañando lentamente. Conflicto de pérdida de líquidos, dinero, emociones, padre o líquidos reales. Conflictos en el que nos es imposible marcar el territorio. Y desmoronamiento existencial. ¿A qué sirvo? Vale. O sea, habría que ver cuál de esos es el que le encaja. Dime. Obesidad. Obesidad. Te ha sido un tema amplio ahí. Obesidad y sobrepeso. Conflicto estructural de abandono y separación. Si me abandonan o me separo, estoy en peligro. Pero puede tener connotaciones de peligro, ya sea de ataque, de no tener acceso a alimento. La función de coger peso siempre debe ser entendida como una prevención. Por lo tanto, debemos buscar el conflicto en el futuro. Así como el sentido de la zona donde se da. No es lo mismo engordar en la parte baja del vientre, que en el ombligo, que en el pecho. Cada zona sería un aspecto diferente. Es muy estructural, así que nos es muy difícil encontrar un conflicto concreto que desate la obesidad y el sobrepeso. Suele tratarse de algo que se va repitiendo en el tiempo, a veces de forma insospechada, pero que nos lleva a una sensación de peligro continuada. También puede ser una respuesta en masculino. Si me hago grande, impresiono más. Entonces, puede ser también para retener agua. Después puedes tener un conflicto, que esto además sería un bucle. Porque puedo sentirme feo, porque estoy gordo. Y para tapar eso, lo que voy a hacer es comer, porque me tranquiliza. Con lo que no adelgazo, sigo estando gordo y me meto dentro del bucle. Porque en el fondo lo que estarías haciendo es como ser más grande para impresionar más. Pero tu juicio hay... Si soy más grande, entonces es como que soy más importante. Pero si tu juicio es sobre tu aspecto estético, pues va peor. Es como realimentado, ¿no? En niños pequeños, los niños se engordarían para llamar la atención de la madre que no les atiende desde el nacimiento. Según la localización, si tenemos la grasa en el vientre, en conflicto femenino sería la protección de un hijo. Y en masculino, siento que mi vida la controla mi mujer. Sí, no, pero es mejor este todavía porque... Si la barriga va bajando, llega un momento que se tapa el sexo y entonces es como que... Eso ha desaparecido de mi vida, ya ahí no va a pasar nada. Las cartucheras tienen que ver con una protección de tipo sexual. O también mostrar que podría ser una buena madre. Si la acumulación de grasas en los hombros y parte alta de la espalda tendría el significado de... Puede ser más fuerte para poder llevar las cargas. Si engordas sin comer, lo que significa es que retienes líquidos, entonces tienes conflictos de riñón, de los referentes. El padre y la madre. Bueno, ya ves que tiene un montón de cosas. ¿No has encontrado? ¿Cuál es el tema? Bueno. ¿Algo más? Ya vamos servidos. ¿Vais servidos, no? Bueno. A ver, en el fondo... No es más que coger el diccionario y leer. Bien, pero leer de una manera un poco abierta. No es específico lo que me diga ahí, sino a ver... ¿Cómo encajo yo, lo que estoy viviendo, la enfermedad que tengo, con esto que me explican? Sí, personalizarlo un poco. Claro, claro, claro. Que además, hacerle bastante caso al síntoma. ¿El síntoma para qué sirve? ¿O qué hace que cambie? A lo que veíamos antes de la cara y de esas cosas, ¿no? Pues puedes por ahí enlazar también a otros conflictos. Y lo mejor en esto casi es hacerlo con algún amigo. Porque así de charleta, con uno y otro, al final acaba saliendo el asunto, ¿no? Cuando lo haces tú solo, como que puede ser más complicado. Porque como no quieres decirte nada malo a ti mismo, pues hay cosas que no quieres ni ver. Pero siempre está el amigo que dice, ¿cómo que no? Si tú... ya te lo pones delante. ¿No? ¿Vale? El cerebro resulta que funciona mucho por ciclos. Y todos conocemos las historias estas de los ciclos, ¿no? De siete años, de no sé cuántos años y tal. Que parece que se repiten las cosas en el mundo y todo eso. Y todos son ciclos. El ciclo lunar y el ciclo solar y tal. Vale. Bueno, pues parece que el cerebro también funciona de esa manera. Por ciclos. Uno de los autores de biodescodificación. O biología total, o como lo llame el hombre este. Es Marc Frechet. Desarrolló lo que se conoce como ciclos biológicos celulares memorizados. Que es el CBCM este. Bien. Y encontró dos tipos de ciclo. Uno es el ciclo de independencia. Que significa, desde el día de tu nacimiento hasta el día en que te sientes independiente. De tu familia. Bien. Ahí se fija un ciclo. Para nuestras culturas eso es complicadísimo. Porque el día que puedes sentirte independiente de tu familia. Puede ser cuando se han muerto tus dos padres. Y tú tienes 75 años. ¿Vale? En los sistemas tribales era bastante más sencillo. Porque había una fecha en la que se hacía un ritual de paso a la adultez. Bien. Y de aquí viene todo el jaleo este de los ciclos. Porque dependiendo de la cultura el ciclo es de 13 años, de 21, de no sé qué, de tal. Y quieren sacarle algo común. Y lo común es, bueno, pues en cada cultura hacían las cosas de una manera. Bien. ¿Qué ocurre con estos ciclos? Pues que los conflictos que viviste en tu primer ciclo, desde el nacimiento hasta tu independencia, se van a repetir exactamente igual en el siguiente ciclo. Luego, si tú te independizaste, en este ejemplo, la independencia son con 14 años y medio. Aquí. ¿Vale? Si a los 5 años tú tuviste un conflicto, vas a volver a vivir ese mismo tipo de conflicto a los 19 y medio. ¿Bien? Y a los 28 cierras el siguiente ciclo. Por lo tanto, 28 más 5, 33. Repites. ¿Vale? Bien. Esta información la podemos utilizar de dos maneras. La primera, que es la manera no muy pensada de pues entonces dentro de 5 años me va a pasar que y no puedes pensar que si te deshaces de esos conflictos que viviste ya no tienes por qué pasarlos otra vez. En vez de dedicarle esfuerzo a evitar algo que está programado en tu mente ¿por qué no le dedicas el esfuerzo a desprogramarte? Y ya no pasa. ¿Bien? ¿Vale? Luego esto también es un sistema en el cual si yo encuentro mi biochoque desencadenante el último utilizando estos ciclos puedo encontrar los programantes. ¿Vale? Y el otro son los ciclos que llaman armónicos o musicales. Es decir, dividir por números enteros. Si yo tengo mi conflicto desencadenante con 44 pues a los 22 tuve que vivir algo similar. ¿Bien? También lo puedo dividir entre 3. ¿Bien? 44 entre 3 pues tengo otros dos conflictos. Lo puedo dividir entre 4 y voy encontrando fechas que me puede facilitar el recordar determinadas situaciones. ¿Vale? O sea que es más bien un jueguillo también que me me facilita encontrar los recuerdos. ¿Vale? Bueno, pues una vez hemos encontrado la situación de conflicto lo primero que tendríamos que hacer sería recordar la situación. Para eso tenemos el diccionario. Y lo siguiente es hacer la película exactamente igual que hemos hecho los otros días. ¿Bien? Solo que en este caso como es una situación determinada pues nos resultaría más sencillo de de hacer. ¿No? tendríamos como más más controlado ese recuerdo. Una vez hemos acabado la película solo con eso ya podríamos empezar a notar que revierten los síntomas. ¿Vale? Este resto del proceso que hacemos aquí en el fondo estamos trabajando la programación. ¿Se nos han muerto? ¿No? Vale. El proceso que hacemos aquí si conocéis algunas conocéis otras terapias otras técnicas es muchísimo más largo que en otros no quiere no quiere no quiere no quiere está ahí peleando ¿eh? Vale. El proceso que hacemos es mucho más largo y estamos buscando las emociones que están por debajo de las claras. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todo eso es la programación de lo que hemos estado hablando que es lo que mantiene el conflicto y lo que va a ocasionar que si solo trato el recuerdo puedo volver a vivir la misma situación dentro de tres meses seis o un año. O cinco años. ¿Vale? Y si vivo la misma situación y mantengo la misma programación voy a reaccionar igual y voy a tener el mismo conflicto después. Con lo que me lleva a repetir la enfermedad. ¿Bien? Por eso hago mucho hincapié en toda esta parte que es la que nos va a ayudar a sacar toda esa programación aunque conscientemente no estemos yendo a cada uno de esos recuerdos de la programación. ¿Bien? E incluso estamos vaciando cosas de transgeneracionales si lo hay. ¿Bien? El paso del reparto ya sabéis que era el de mirar las caras de los personajes e ir aplicando las técnicas de relajación hasta que llegan en el estado de calma. Exagerar la película es hablar con los personajes soltando todo lo que tenemos dentro. Todo de lo que le tenemos que acusar de lo que le pediríamos perdón de lo que sea. Cualquier emoción que sintamos dentro aunque sea totalmente irracional la soltamos ahí. ¿Bien? Porque es la manera de desprogramar esas reacciones. Luego en exagerar la película también buscamos qué es lo peor que puede pasar y ese lo peor que puede pasar ahí estás sacando también muchas posibilidades de sacar cosas del transgeneracional porque es lo peor dice si por qué me viene a mí esta idea si yo esto no he estado ni cerca de un volcán. Porque esa información la tengo yo y mi cuerpo está programado con respecto a esa información que no es real no es de mi vida pero si está programado con respecto a eso lo va a activar. Luego este sistema te sirve para eliminar también esa información. Luego tenemos el paso de hablar con los personajes para preguntarles qué necesitan qué carencias tienen de qué pecan. Estamos eliminando pues todos esos miedos básicos a que nos falte algo. Luego también hacemos la pregunta ¿quieres decirme algo? Nos abrimos a que los personajes nos puedan hinchar en cara cosas. Y empezamos ahí a activar las culpas aunque sean irracionales que es otra de las partes que nos tenemos que deshacer de ellas. Porque si somos culpables nos tienen que castigar y si nos tienen que castigar nos tienen que pasar cosas malas. O por lo menos no nos van a hacer regalos. Las cosas van a ser más complicadas. Y por último el paso que llamábamos del Hoponopono que es ya hacer más consciente todo ese tema de las culpas las deudas que tenemos empleando las frases de lo siento perdóname por haberte obligado a pasar por esto por haber sido malo contigo incluso si el que nos ha hecho algo es el otro. Lo siento perdóname por haberte obligado a echarme del trabajo abandonarme a lo que sea. Lo importante ahí es simplemente hacerme consciente de la tensión física que se activa y soltarla. No dejemos entrar la mente ni las razones porque si no vamos a justificar pero ¿cómo voy a ser yo culpable de nada? ¿Vale? Pero la emoción está en ti si no es cuestión de que sea lógico o no. Lo que estamos haciendo es vaciar programaciones que no nos sirven que nos hacen daño. Luego también la parte del agradecimiento te quiero y gracias porque también vimos que ese agradecimiento puede estar ahí por deudas nos sentimos en deuda o necesitamos que el otro esté en deuda con nosotros porque entonces nos va a ayudar. Y todo ese rollo de las deudas también genera comportamientos pues un poco que nos atascan. Nos soltamos toda esa toda esa tensión y vamos a llegar a ese punto de paz. Y finalmente cuando llegamos a ese estado nos integramos con la otra persona con el otro personaje. Recordad siempre que nosotros somos uno de los personajes siempre vamos a estar nosotros en la película y luego están el resto de elementos pero siempre uno de ellos somos nosotros y tenemos que hacer el proceso con todos los personajes. De esa manera rompemos programaciones. Si nos quedamos solo con la parte de la película lo normal es que digamos ¡Ay sí! Ya no me afecta tanto y otra vez lo vivo. La integración es como una prueba es pedirle que se funda en nosotros y que se quede con nosotros para siempre. Si nos queda algún malestar con ese personaje no lo vamos a querer tener dentro de nosotros. Nuestro cuerpo se va a revelar. Luego es un buen test para comprobar si queda algo o no. Cuando sea capaz de hacer eso en paz no vale lo abrazo lo fusiono conmigo y me empiezan a caer los lagrimones. Porque eso significa que lo he echado mucho de menos me da mucha pena todo ese tiempo que hemos estado separados y un montón de cosas que me puedan pasar por la cabeza. Eso también hay que soltarlo. Es una fusión en la que yo pueda estar en paz totalmente tranquilo. ¿Estar en paz solo pasa por tener que fusionarse? Es decir no puedes estar en paz y la indiferencia no indiferencia sino decir bueno en su sitio yo no en el mío. ¿Se siempre lleva a la fusión no de estar en paz? A ver lo de poder fusionarte lo que implica es que no tienes ninguna idea de que te la pueda jugar. Si tú quieres que el otro esté en su sitio y tú en el tuyo es no quiero que vuelvas a repetir algo porque a mí me queda todavía el recuerdo emocional de ese algo. Si yo vacío toda la carga emocional no me afecta lo que hizo y entonces no me importa que esté conmigo porque no me siento amenazado. Si dejo esa separación hay una amenaza y la amenaza se va a mostrar en cuanto interactúe con él porque yo lo quiero a distancia. En el fondo lo que estamos buscando es romper los patrones totalmente no quedarnos a medias. Cuando rompo el patrón totalmente aparece algo nuevo que yo no sé qué va a ser pero va a ser más armónico. Esa persona me va a empezar a tratar de otra manera mucho más armónica. ¿Pero no te la va a volver a jugar? No. ¿Seguro? Seguro. Pero tienes que llegar. No. ¿Vale? ¿O sea que volvería a ser culpable si me la vuelve a jugar? No. No, no. Porque no te la vuelve a jugar. Si vuelves a ser culpable significa que eso no lo vaciaste y si no lo has vaciado entonces sí puedes atraer eso. Pero si tú estás en un estado de calma la otra persona cuando va a hablar contigo no se siente amenazado por nada ni se siente culpable por nada. Cuando intentamos manipular los demás y jugársela es porque nosotros tenemos un objetivo que no le podemos contar porque sabemos que el otro no nos va a ayudar. ¿Vale? Pero si yo llego a una persona que está en ese estado de calma es como que te pones las zapatillas mentales y le cuentas todo y le dices pues mira me ha pasado esto y es que ahora estoy así y no sé qué hacer y tal pero ¡jo! ¡qué bien me estoy quedando contándotelo! Y cambia. No podemos experimentar eso o no tenemos conciencia de eso en nuestras vidas porque no aplicamos estos procesos. ¿Bien? Porque además como no tenemos integrado qué puedes conseguir con ello nos quedamos siempre a medias nos quedamos en el punto de en cuanto me siento mínimamente menos mal no bien menos mal ya tiro para adelante porque como la vida es sufrimiento ¿bien? En cuanto ya puedo aguantar el sufrimiento avanzo. No es que tienes que soltarlo entero para permitirte que aparezcan otras cosas. Si llevas el patrón de sufrimiento es como que tu mente está buscando todas las oportunidades para seguir con ese patrón y se mete ahí. Es que este patrón te deja el encefalograma plano te deja el encefalograma a plano hasta que aparece algo y empiezas a interactuar con ello. Es decir si tú no tuvieses estímulos externos al final tu encefalograma se queda plano pero como tienes estímulos externos porque estás en un mundo en el que están pasando cosas continuamente pues es igual que los niños los niños no están preocupados de que voy a hacer de comer mañana y al otro y no sé qué los niños están así la mariposa detrás pueden estar tranquilos a lo suyo como observando y cuando hay algo que les interesa actúan pero no están en el estrés continuo que tenemos nosotros en teoría o cada vez menos ¿bien? ¿claro? bueno y lo último para asegurarnos porque acabar el proceso sobre todo si lo hacemos solos no nos asegura que nuestros autoengaños nos hayan hecho saltarnos algo importante nos podemos hacer la pregunta si cambiaríamos algo de lo que pasó ¿bien? y no valen respuestas de no, no lo cambiaría porque todo lo que viví es un aprendizaje para el futuro y tal, tal, tal no eso es racionalización eso no vale de nada porque además si aprendo repito tengo que desaprender para permitirme que ocurran cosas diferentes ¿se te ha quedado cara ahí como de sorpresa? ¿menudas herramientas tienes que tener para superar eso? las herramientas las tenéis la cuestión es coger el hábito el hábito y la práctica bien, pero es igual que caminar el bebé cuando empieza a caminar si dijese madre mía todos los golpes que me voy a tener que dar hasta que camine paso pero muy bien pues nada quédate ahí bien, es decidir lo que tenemos ya lo tenemos ¿nos gusta como lo tenemos? no hagan nada ¿qué no te gusta? pues tienes una herramienta que te permite cambiar lo malo es que perdemos excusas ya no vale decir es que no puedo hacer nada no, no si puedes si puedes y además no necesitas a nadie para generar el cambio lo haces tú solo llevas su tiempo como todo cuando tienes que aprender algo nuevo cuando tienes que practicar con ello pues hasta que eres un maestro pues lleva unas horas ahí de de experiencia ¿vale? ¿alguna pregunta? ¿nada? los dejo sin palabras los dejo sin palabras bueno pues nada muchas gracias por haber aguantado ahí hasta el final el seminario y nada que si tenéis alguna duda ya sabéis que tenemos la web de libertad emocional bueno pues yo creo que con esto ya tenéis más que suficiente ¿bien? así que repito muchas gracias y nada muchas gracias gracias